La actuación del personal de seguridad llamó la atención por su pronta aparición para empujar a Tucker, mientras éste estaba encarando a Durant luego de cruzar algunas palabras tras una falta que recibió el astro de los Nets. El empujón que recibió el jugador de los Bucks lo enfureció mucho más y caldeó más el ambiente. De momento la serie de la segunda ronda de los playoffs se marcha a Milwaukee donde disputarán el juego 4 y 5. De ser necesario el juego 6 también se llevaría a cabo en Milwaukee y la serie regresaría a Brooklyn para un hipotético juego 7 que se realizaría en el Barclays Center. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!